Bueno pues, ya te voy, Roma, que es culpa que te vine aquí a tu casa, va, de que realmente que no hay como decir, va, realmente que... Ya no llamabas, ¿se dio cuenta? Yo andaba haciendo mandado pues y ahorita que llegué a la casa no está la estufa ni el tanque, el cilindro, el gas. ¿Cómo así? El cilindro que me acaban de regalar en estos días. No, no nos para más que esto nos va a tocar sentar. Si va. Siéntese conmigo al lado. Yo vine aquí con vos porque realmente que no va a decir que Sóculo la vendió, porque yo por la gran bendición de Dios, prefiero mejor prestar, no andar vendiendo cosas que se las regalan a uno. Realmente que es una bendición, va. ¿Y qué puedo hacer yo ahí? No, porque para que vos tomes cartas en el asunto, que no va a decir que yo fui el que la vendió ahí, porque hay muchas personas que venden sus cosas, pero yo no soy así. Pero, ¿quién le regaló esto? O sea, ¿cuándo se lo van a dejar? En esta semana que pasó fue que Brian se comunicó con Ceñito Cristal y el amigo Eric, y ellos me llevaron un tanque y una estufa y ahí lo llenaron el tanque. Y dos veces lo he usado. Pero hay video. Hay video, Brian. ¿De cuál? Porque hasta ahora no se ha subido el video todavía. En la estufa de Sóculo. Sí, ya no se ha subido. No se ha subido. No se ha subido. Si está el delantero, pero no se ha subido. No se ha subido. No se ha subido. No se ha subido. Sí, porque realmente... ¿Pero quién va a querer entrar a robar ahí? Mira pues, Roma. Ajá. Dice, yo les pregunté que quién cerró. Dice que el que cerró fue Titi. Y cuando regresaron ellos, la puerta tenía candado. Entonces le digo yo, si tiene candado, entonces ¿cómo entraron? Pero como arriba, pues, hay un espacio que en la puerta no llega hasta arriba. Porque como ves que ahorita todo... ¿Pero vos crees que te robaron o cómo? Si me robaron, si no está la estufa. Y hasta el nene aquel, el osito, lo llevaron también. Estaban alcanado ambas de pelear esa vez. Sí. ¿Y por qué quieren un osito? Claro. ¿Cómo es que hay quienes que le llevan envidia a uno? ¿Por qué no le dicen a uno? ¿Para qué envidia a la par de vos? Solo la llena. Ay. ¿No será la llena? ¿No será la llena? Mi mamá no está. ¿No está su mamá? No. ¿Pero cuándo fue? ¿Ayer? ¿De qué? ¿Cuándo fue que se robaron eso? Ahorita. Ay. Pero fíjate que hay una coincidencia en lo que no me pasa a mí. Ajá. De que andábamos con la de Celi, que le fuimos a comprar naranja y todo eso. Y ahorita que llegamos a su casa, le huevearon la llena a mi papá también. No está su hielera. Ahí venían. Daire y Luchi fueron a comprarles aguas gaseosas para dejarlas con hielo. Y no pudieron dejarlas con hielo porque la llena a la huevearon. ¿Y qué onda? En botes se va luego menos frío. El resto es la necesidad, hace que vendan las cosas así. No, yo por la gran idea es que la necesidad, como te digo, mejor te pido prestado. Sé que a la quincena me descontás allí, ya no te llevo pero sí. No. ¿Para qué va a andar vendiendo cosas que le dan una bendición que les ha costado a ellos? Pues bueno. Porque realmente que uno cuida y aprecia lo ajeno más que lo que es de uno. Porque realmente que una cosa es una bendición que le han dado a uno. Pero ¿y ahora qué vas a hacer? Pues yo puedo venir aquí con vos para que no vas a decir este que vendió las cosas. Porque yo incluso no ando con usted. Va que yo no ando. Sí, tú toda la tarde y todo. Hasta mañana estuve con los dos. Yo te voy a decir una cosa, no es porque sea pura lata o eso. Pero ves que vos has estado jodido. Has estado jodido todo el tiempo. Desde cuando la chela te echó, vos has estado jodido. Yo qué sé si me estás mintiendo. Tal vez me estás dando paja. ¿Cómo voy a hacer yo para creerte? Si vos siempre andas con necesidad de billetes. Y vos sabes que en cualquier momento uno puede vender las cosas. Yo no sé tal vez si te ocurrió o si te vendías paja a mí que te la voy a viar. No hombre. Y como están nuevecitos, te la compraron bien. ¿Cómo lo voy a vender yo si? Por la gran bendición de Dios. A mí se me hace que vos, ¿verdad? Me han echado la bendición y ahorita. Así como pasó con Chico. Mira Chico mintió. Chico mintió. ¿Vos estabas de qué dijo Chico? Decir qué dijo Chico. Las chicas se habían robado. La familia se lo había quitado. Después que le salieron tres hombres. Después que le salieron tres hombres. Lo verguearon, le volvieron las chicas. Y mire para inventarse todo esto. No se le quedó nada. Pero si en mi criterio, en mi criterio mío. Y hasta lloró. Es diferente. Es el reglamento que tengo. ¿Quién iba? Yo no lloro por el motivo. O sea que yo por sí no me salen las largas. Solamente que tal vez me ven una madriza bien pegada. Tal vez así. Pero mientras no me salen. Tal vez porque lloraba. Tal vez vos las vendiste ayer y hoy. No, hombre sí. No, hombre sí. ¿Por qué todavía se fue a hacer la entrega? ¿Ah? Todavía hoy se fue a hacer la entrega. ¿Cuál es la entrega? De una mesa. De una mesa. De una mesa. Ahí la arreglamos con Willy. La mesa estaba en una tablita. Y la estufa. ¿Pero qué clase de estufa es? Así de... De mesa. De cuatro... ¡Ah, hijo de pucha! Disculpen ahí muchachos que yo grabo y trabajo. Hago dos trabajos a la vez. Sí, sí. El cabal eso estaba diciendo cuando le llamó a él. Sí, si estoy arreglando una bomba, no la lleve. Porque esa cosa ya no se puede arreglar. Está bueno. Lo que sí se puede arreglar, así como este tipo de bombas, que son bombas que de verdad que sí sirven. En cambio, así como ella, son bombas que no sirven. Esto no tiene arreglo, aunque uno quiera. ¿Me estás ayudando para que te cree o...? No, yo te estoy ayudando porque realmente tienes que... ¿No le crees por Roma? Tienes que cerrar bien porque es más que no hagas fuga. ¿Crees lo que te está diciendo o no? Yo le creo mucho. Y aquí grabamos y trabajamos. Y llaves solo él tiene. ¿Pero quien tiene la llave? Bueno, pues yo... ¿Y los que...? El que tiene la llave también porque a mí me dio una nada más. Mira, sabes una cosa. Pero él, por la gran bendición de Dios, le agradezco donde estoy viviendo. Mira, mira... Pero nunca he confiado, ¿no? Ni, nunca. Y les preguntar si un trabajador de ellos tal vez llegó ahí porque... Me imagino que ellos lleguen ahí. Y tal vez alguien sacó las cosas. Pero Roma... ¿Pero cómo van atrás? Si ahí tiene llave. Pero vaya, tiene llave. Me imagino que Chon le ha dado la llave a algún patojo de ellos porque... Este candado me imagino que no lo compraste vos así. No. Ahí está. Ya lo compró Chon. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces vino, vino este... Chon tal vez me imagino que le dio... Este... Alguna llave a algún patojo de ahí. Me apretó más. Y... Me apretó más? Dice, está flojo, güey. Y este... No, la... ¿Por eso? La prensa. Ah. Me imagino que tal vez algún patojo lo quiso haber agarrado. Cuidado con las rodillas, Roma. Cuidado con mis dedos. Porque ahí sí le va a hacer falta hasta el dedo. No. Ay Dios mío, mucha. Qué barbaridad. Y como también Gerson, fíjate que... Duda de ti. Duda de mí piensa que yo soy. Sí, porque... Fíjate que salió una emergencia de ir a hacer un cáncer. Ajá. Y... Willy me dijo, saco, lo vayamos después, lo vayamos después. Entonces... Pity se quedó cerrando la puerta. No la dejó cerrada. ¿Pero entonces lo hubieras ido a cachar así abierta o sin candado? ¿Estaba con el candado? Si quedó el candado medio puesto... ¿No andaba con vos entonces? Las cosas ahí, pum, ya estaban por el candado. Ya estuvo. Entonces yo no andaba con vos. Bien, vos andabas conmigo. Faya, lo puedes tener conectado ahí con los cuatro. Me imagino que... ¿Dónde está Chon? Solamente que le pregunte. ¿Dónde llamas a usted? ¿Pero a él para qué le hagan preguntar? A él me imagino que me va a echar a la punta. ¿Dónde voy a agarrar? No, porque le voy a preguntar. ¿Y por qué le voy a preguntar? Porque uno... El que nada debe, nada debe. Pero es que no estamos desconfiando de él. Pues sí. Él va a pensar que yo ando desconfiando de él. Y él es una gran persona. ¿Por qué? No es desconfianza. Solo van a averiguar. Es salir de dudas. Vártame. Digámosle, Pepe. Ahí me echan. ¿Ya? Ahí me echan que le tiene miedo que lo tenga. Hombre, no tegas conmigo. Está ahí me responde lo que más nos cuesta que responda, hombre. ¿Dónde está trabajando? Ya me disculpe, ve. Los teléfonos no son muy buenos. Mejor te veras el mío y dame. Vaya, viste. Román, tampoco está contesta. ¿La persona aquí está? No, no. ¿Llamarle a tu papá? Tal vez está ahí quien le avisa. No, mi papá no está ahí. Mi papá no sabe dónde está ahí. Ok. Zoclo. Bueno, sería feo llamarle a Chomba. Porque culpar a alguien también es un delito. Un delito, pues. Entonces, va a la hora de decirle. Voy a mirar este y eso. Tal vez no son ellos. A mí se me hace que tal vez Zoclo lo vendió. No, hombre. ¿Cómo lo vendes? ¿Vamos a ver tu billetera? ¿Cuánto dinero tienes? Por las grandes necesidades. ¿Saca tu billetera? ¿Saca tu billetera? ¿Cuánto dinero tenemos ahí? ¿Roma? Ah, pero este es el que me han echado la bendición. No, pero vamos a ver. ¿Qué he echado la bendición y qué nada? Si tienes suficiente dinero, ¿por qué? Ah, porque me han mandado. Vamos a ver, vamos a ver. De la Grecia vamos. Vamos a ver. Hay que echar algo aquí porque hay una hormiguita. Ya no hay. Pero, ¿en cuánto lo vendiste? Yo no he vendido ese dinero mío. No, pero aquí hay como 500 pesos. Tal vez 500 lo vendiste. Tal vez ahí ya te lo gastaste. No, hombre. Si es que me han echado la bendición. No es que... De que eso yo me lo vendí. ¿Cómo lo voy a vender si me sirve? Pero vos, ¿en cuánto lo vendiste? Quiero saber yo. Ya es una gran... En ese caso me lo hubieras vendido a mí mejor. Pero... Yo se lo hubiera podido regalar a alguien más. Pero, ¿para qué te lo vendes? Si yo mismo tengo necesidad, ¿no? Pero me están mandando las cosas gracias al suscriptor ahí, ¿verdad? Y yo vendí las cosas como si no te hubiera agradecido. No te agradecido de corazón. No puedo culpar a Titi porque no creo que sea Titi. Pues no. ¿O crees que sea Titi? Yo juro que sí. Mi huevo. Y mira, me cayó mal también que acusando a la chenta que la chenta fue. Si la chenta ya está en su casa. Los dos grupos andanos allá en la nueva y supuestamente... Dejalo que lo mire la chenta en el video. Yo fui a la nueva. Pero no dije que ella fue. Tal vez dijiste la chenta. Tal vez fue ella. ¿Vos estás seguro de que no lo vendiste? ¿Yo? Estoy seguro de que no lo vendiste. ¿Viste lo que le pasó a... ¿Cómo se llama? A chico lo mismo le preguntamos. ¿Estás seguro chico? Hasta lloraba. En el nombre de Dios. Si. Lo que puede hacer es la mentira. Pues si. ¿Te chingaste entonces? Porque esta la gente va a ver y no te va a creer. Bueno, pues. Toma, ahí está Dios que mire. ¿Te chingaste vos solo? Que si yo vendí las cosas, pues que me eche el castigo. Si es cierto. Pues ahí va. Toma, tengo que averiguar quién fue que la llevó. Porque va a tener que ir a... Allá donde hasta las piedras hablan. No somos ya. No somos ya. No somos ya. Está la tierra de los científicos. Tal vez te parecen hijo de Titi. No somos ya. No somos ya. Y una vez le dicen el nombre a uno. ¿Eh? Pa. Si. Si, porque realmente que me acusen injustamente. Hasta el nene se fue. Si, si se llevaron el nene. El nene, el elefante no lo llevaron pero el nene si. ¿Qué elefante? Él tiene un elefante y un osito que le dicen nene. Es que tengo un safari en la casa. Ajá, el safari. Tengo un oso y un elefante. O sea que al nene también se lo llevaron. Pues se lo llevaron. Ajá. Y el gemelo también le tiene bastante cariño. Que coinciden. Y doña Vicenta lo quería. Y como la otra vez el elefante no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. El nene quería. El nene quería. Y el nene. Por sus ojos dice. Por sus ojos dice. Pues la otra que el mismo día de hoy se pierde la hielera también. Pero a mí que se me hace que. Que el Araceli lo vendió también. Y ahí andaban en las nubes con nosotros comprando. Fijate que aquel tocó eso y con nosotros también. Nosotros fuimos allá a comprarle el Araceli. Y ahorita que regresamos para meterle las cosas que se le compraron. ¿Dónde? Aquí. A ver. Acá a ver. Vaya. Para hacer lo que va. Y mira pues. Y también le llevaron a Araceli. Y a Araceli va la hielera. Y a Araceli. A Araceli. Sí. Mira pues. Hay un video anterior donde. Donde a ella le tiraron toda la venta. Sí. Y ahora. ¿Quién le tiró la venta? Pues no sabemos. Porque Donino salió. También asustamos. Y casualmente hoy que salió también Donino un ratito. Que en el video está. Que nos preguntó que si iban a llegar a grabar ustedes. Y yo le dije que. Te llamé a grabar. Va a grabar. Y me dijiste que no iban a grabar con ellos en la mañana. Sino que Natal. Entonces él salió. Y nosotros salimos con Araceli. Y cuando regresamos. Y le íbamos a ordenar la venta. ¿Verdad Ayrin? Sí. Porque se le compraron unas aguas. Y le ocupaban o la lleneta. No se pudo hacer nada. Y se le acababan. A mi me hace que. A ver muchachos. Vos ojos. Yo no te creo fíjate. Disculpame lo que te di. Bueno. Yo ahorita. Me han echado la bendición. Porque la gente que va a decir. Así como yo no te creo. No te van a creer. Si da dinero. Incluso no te he prestado ni un centavo. Igual. Porque tal vez no me has prestado. Tal vez por eso lo vendiste. Y tienes piso. No hombre. En vez de prestar mejor lo vendo. Si. Si porque no quites. Peor que dijiste que quería a mi. Que sale de. Préstamo que a ver. Porque tu hermano. Es mi hermano. Pero gracias a Dios. Se arregló. Imagínate. Ya no me insististe. Porque una persona que tiene necesidad. Insiste. Y voy ya no me insististe. Si insistís 3 días. Y no me quites nada. Ya las 4. Ya no. Son 3 días no más. Yo quería que existieran 4 días. Pues si. Pues si. Pero yo no lo vendí. Si. Si. Tanto. Se desmeran los suscriptores. Para. Que uno salga adelante. Y yo voy a ser turbio. Y vender las cosas. No. Realmente. Cosa que uno le sirve. No la vende. Que le vas a decir a la gente. Ahorita. Que te va a tratar de. Bueno. Va a tratar. Que yo. Yo. Depende de una familia. Que. Que tiene. Gracias a Dios. Si no tiene. Pues gracias a Dios. Porque va. Andar uno vendiendo cosas. Que uno le da. Y te voy a decir. Cuanto lo vendiste. Para que te voy a decir. Si yo no vendigo nada. Porque realmente. Que. Que estos videos. Van a ser. Más para adelante. Ahí se va a ver bien. El dueño. Como te digo. Pues. Que yo tengo que ir. A mi vuelta. A ver. Que onda. Porque vos. Que nada debe. Nada teme. Y el que está limpio. Ni jabón. Ocupo ahí. Eso. Bueno. A ver. En que para todo esto. Pues sí, todos me sigan los anchos, yo creo que eran los moscos, moscos esos, moscos puseros, ya no me quedó bien el ojo muchachos, ¿quién te lo puso yo? Debería de ir a revisarse, se echó pegamento en el ojo, se echó pegamento en el ojo, se echó pegamento en el ojo No puedo hacer nada por vos, así que yo lo único que puedo hacer es culparte, que lo bendices y te agarraste del pisto, porque de otra de dónde, así que sos culpable ¿Para qué lo voy a agarrar como te digo? Sos culpable, sos culpable porque... Que se esmeran vos y hasta unos trastecitos me mandaron ahí para que hicieran comida, ahí quedó la... ¡Hasta huevos! ¿Aquíaron los huevos? Yo los arreglé a Willy pero no se dio cuenta, mam Bueno pues, vamos a dejar el video hasta por acá entonces Bueno pues, y espero que van a haber muchos videos, ustedes saben que esto no termina ahí, sigue todavía Bueno chicos, vean, yo les voy a decir algo de una vez, antes de retirarme, que... Zóculo vendió sus cosas por necesidad Así que eso es lo que yo veo, no sé cómo lo toma él pero... ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinas Brian? ¿Lo vendió por necesidad? Pero hasta aquí no sé yo si lo vendió Si o no Porque aquí hay, ¿lo vendió o no lo vendió? Si no lo vendió porque lo tiene, como no lo tiene lo vendió, entonces ¿por qué lo vendió? ¿Por necesidad? ¿Si o no? O sea, como chicos, aquella vez nos lloró también Pero yo no lloro Mira pues, todo a punta que lo vendió Mira pues te digo por qué todo a punta que lo vendió, porque estaba con candado Entonces llegamos y estaba con candado o no? Estaba con Y no estaba forzado No estaba forzado Y ahí me dicen enseñarle el billete Saco mi cartera ¿Como ahorita 500 cargas? Y ahí están los videos donde yo he cargado dinero No es que hasta ahorita me aparece dinero Rato, gracias a Dios Y los suscriptores que me han echado la bendición Ok, entonces dejamos aquí este video Hasta ahora Zóculo es el culpable Yo voy a averiguar bien quién fue ¿Cómo fue? Nadie es inocente hasta que se investigue Hasta que se investigue Yo a mi persona me siento limpio Y como ustedes saben que está limpio